Bueno, buenas noches. Hoy les traigo dos recursos bastante interesantes para usar en nuestras aulas en estos tiempos de pandemia. Uno de estos recursos que comencé a usar el año pasado es esta página que encuentran acá arriba, www.sopadeletras.cocolicoco.com Nos permite, en efecto, crear una sopa de letras de la siguiente manera. Por ejemplo, acá ya tenemos algunas cosas que yo estuve trabajando. Por ejemplo, encontrar los conceptos, dimensiones 10x15, vamos a dejarlo así. Uno puede poner las dimensiones del recuadro, listado de palabras, como dice ahí, separado por comas, espacios o en líneas. Mínimo 5 palabras, máximo 10.000 carácteres. Entonces vamos a poner democracia, libertad, igualdad, fraternidad, derechos. Vamos a ver cuánto vamos ahí. Ahí justo tenemos 5. Tenemos más opciones. Dificultad normal, en 8 direcciones. Lo pueden encontrar los alumnos. Fácil, en 4 direcciones. O muy fácil, en 2 direcciones. Depende, obviamente, de cómo ustedes lo deseen hacer. Vamos a dejarlo ahí en normal por ahora y le damos crear sopa de letras. Se crea la sopa de letras. ¿Sí? Ya tenemos acá... Y acá tenemos unas opciones. Si tocamos acá en el signo más, tenemos... Cómo están dispuestas las respuestas. ¿Sí? Pueden ser en distintas direcciones. Como ven, fraternidad está al revés. Esto ustedes simplemente lo tocan. Y lo guardan. O en su defecto, le hacen una captura de pantalla. ¿Sí? En su computadora. Y lo guardan también. Si tocamos acá, ya volvemos al inicio. Este es un recurso. Otro recurso bastante interesante. Y una página que recomiendo bastante. Acá voy a sacar porque no funciona tan bien con bloqueador de anuncios. Es para crear crucigramas. ¿Sí? Una dirección que igualmente se los voy a dejar en la descripción del video. Worksheet.teacherscorner.net. Es una página inicialmente en inglés que se hizo la traducción en castellano. Acá nosotros creamos un crossigrama. Vamos a sacarle del todo esto. Vamos a permitir ver los anuncios. Así funciona correctamente. Ahí escuchan las nueve de la noche en Tucumán, Argentina. Entonces, por ejemplo, ustedes ponen encontrar los conceptos. Instrucciones de cómo llenar el crucigrama. Esto ponen, ustedes rellenan acá las instrucciones que desean utilizar. Idoneidad. Democracia. Derechos. Y acá, por ejemplo, vamos a poner. Forma de gobierno. Forma de gobierno. Bueno, esto es otra cosa que tengan grabado. Vamos a poner forma de gobierno. Forma de gobierno. Vamos a. Acá no tocamos absolutamente nada. Y le damos a hacer crucigrama. Esperamos. Que salga. Son poquitas palabras. Obviamente no puse las referencias. Ustedes acá tendrían que colocar las referencias. Pero como ven, el alumno puede poner el nombre. Y ustedes. Le dan clic acá. Guardar como. Lo pueden hacer como PDF. O hacer una imagen. Siempre es más conveniente hacer una imagen. Así la pegan en un archivo Word o en el procesador de texto que ustedes vayan a usar. Inclusive en estos tiempos, a través del uso de Google Classroom o, por qué no, Whatsapp. También pueden bajar la imagen a su computadora y pasársela a sus alumnos. Son estas dos herramientas bastante interesantes y que se las quería presentar en el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Y cualquier duda pueden dejármela en los comentarios de YouTube. Nos vemos.